Vamos a ver las características del código abierto. El código abierto como sabéis es un tipo de derechos de autor para el software de ordenadores que dice que se tiene que distribuir el software de forma gratuita y que además irá acompañado del código fuente de forma que cualquier usuario puede estudiarlo cambiarlo y luego redistribuirlo mezclar en otro paquete de software o para cualquier cosa. Los objetivos del código abierto que las siglas son OSS de open source software son reducir los costes, que el software sea más fiable y además que se amplíe el intercambio de conocimientos. Hay muchos ejemplos de éxito del código abierto pero uno clarísimo es el Linux. El Linux es un sistema operativo que es base de muchos sistemas operativos actuales como Ubuntu, Android o Chrome OS, todos de código abierto pues que están en los móviles, en ordenadores pero también en cualquier sistema inteligente de casa, una cámara de fotos inteligente una nevera inteligente, cualquier cosa de éstas es muy probable que lleve un sistema operativo basado en Linux de fondo. La iniciativa de código abierto que es Open Software Initiative OSS, son las siglas en inglés, pues se fundó en 1998, es una corporación sin ánimo de lucro que está pensada para educar a la gente sobre el concepto y los beneficios del código abierto y para formar una comunidad de gente que se dedica a hacer código abierto e intercambiar expediencia. La definición de código abierto está adoptada de la que hay en las guías de software libre de Debian, que es un, Debian es otro sistema operativo de código abierto. ¿Cuáles son los elementos más importantes? Que no cueste dinero, al redistribuirlo, que se incluya el código fuente y la forma de compilarlo, que no se discrimine a ninguna persona, ni grupo, ni negocio, ni uso, ni nada y que no haya restricciones contra otros softwares instalados en el equipo. Vamos a ir una por una ampliando un poquito estas características, vale. Primero, redistribución gratuita, no se puede limitar la redistribución del software, ya sea de forma independiente, ya se ha modificado o ya se ha integrado en otro paquete, el software se debe poder redistribuir, siempre manteniendo la licencia de código abierta. Segundo, que el código fuente debe acompañar al software y si no puede ser, debe haber una forma muy en publicidad, es muy fácil de acceder a este código fuente, a ser posible, a través de internet de forma gratuita, pero se permite pues algún pequeño cargo pues si hay que enviarlo por correo o alguna cosa de estas. Además, el código fuente no debe estar obscurecido de ninguna manera porque cualquier programador debe poder acceder a él, estudiarlo y modificarlo, con lo cual no se admiten formas de distribución intermedia como pueda ser la serie de un preprocesador o un precompilado, una cosa de estas. Obras derivadas, se debe permitir modificaciones y trabajos derivados que se distribuyan con los mismos términos de licencia que el software original y con respecto a la integridad del código fuente no se puede limitar que no se que la modificación de código fuente. Bueno, hay una manera que es decir, no se puede modificar pero se pueden añadir archivos de parche en los que vayan las modificaciones, con lo cual la licencia debe permitir de forma explícita la distribución de el software construido a partir del código fuente modificado. Lo que sí que se puede limitar es que los trabajos derivados tengan un nombre distinto o un número de versión distinto para diferenciarlos. No se pueden discriminar personas o grupos de personas o negocios a la hora de quién puede utilizar el software, igual que no se pueden discriminar campos específicos, no se puede decir que no se use para investigación genética o para investigación de energía nuclear. Luego, por otro, por ejemplo, o para cualquier otra cosa, no se puede limitar. A la hora de distribuir la licencia no se debe exigir que se firmen licencias adicionales en las redistribuciones, sino que con la licencia original es suficiente, no hace falta. Por otro lado, la licencia no debe ser específica de un producto, no se puede decir este software se distribuirá con esta distribución de software en particular, no, sino que alguien extrae ese software de ahí y lo utiliza con otra cosa o lo modifica y lo redistribuye, pues se debe poder hacer siempre con los mismos derechos que la distribución original. Tampoco, como he dicho, la licencia no puede restringir que se use con otro software, no se puede decir que otro programa no puede usarse con este o insistir en que todos los demás programas con los que se distribuye este programa sean de código abierto, no. La licencia de código abierto para este software y para lo que se genere como a partir de él como derivada pero no exigir nada a todo lo demás. Y por último debe ser tecnológicamente neutral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debe funcionar si es un programa de funcionar en Windows o en Linux o en... no puede limitarse a una tecnología. Obviamente si algo está desarrollado para Linux y no se desarrolla para Windows, pues no funcionará, pero no se debe limitar o no, este programa nunca podrá funcionar en Windows, no. Si alguien coge y lo modifica y lo desarrolla para Windows, pues debe permitir la licencia. Ejemplos de sistemas de código abierto, por ejemplo sistemas operativos derivados del Linux que se usan actualmente, Ubuntu, Debian, también antivirus, ClamWin, software de oficina abierta, pues Apache OpenOffice o LibreOffice que es un procesador de texto, una hoja de cálculo, un programa de presentaciones, todo eso gratis. Luego un navegador web, Mozilla, Firefox. Luego tenemos otros que puede ser Thunderbird, es un programa de correo electrónico. El VLC que pone el jugador, pues es una mala traducción, es un reproductor de vídeos y de música. Y luego Octave es un programa, un software matemático, pero tenemos más. Tenemos, por ejemplo, Apache, que es un programa servidor de web, que montado sobre un Ubuntu, por ejemplo, te permite hacer un servidor de internet, de páginas web. Y hay montones y montones más, pues GIMP, para editar gráficos y parecido al Adobe Photoshop. Hay montones de programas, Audacity para editar audio, que es un programa gratuito para editar audio. Hay montones de programas, como digo. Y con esto termino.